Hola amigos de YouTube, bienvenidos a su canal Cosmopolitan World. El día de hoy vamos a aprender algunas jergas utilizadas en el idioma español. Empecemos. Chévere, chévere. Chévere significa cool y es usado en Sudamérica. Por ejemplo, la fiesta estuvo muy chévere. The party was very cool. Ella es muy chévere. She's very cool. Guay, guay, guay significa cool y es usado en España. Por ejemplo, el concierto estuvo muy guay. El concierto estuvo muy guay. The concert was very cool. Ella es muy guay. Ella es muy guay. She's very cool. No importa. No importa. It doesn't matter. Mierda. Mierda. Shit. Carajo. Carajo. Shit. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de nuevo significa what's up? Huevear. Huevear. Chill. Por ejemplo, estoy hueveando. Estoy hueveando. I'm chilling. No tengo ganas de nada. No tengo ganas de nada. I don't feel like doing anything. Tonto. Tonto. Fool. Él es un tonto. Él es un tonto. He's a fool. ¿Estás loco? ¿Estás loco? Are you crazy? Perdedor. Perdedor significa loser. Él es un perdedor. He's a loser. Imbécil. Imbécil. Asshole. Bill es un imbécil. Bill es un imbécil. He's an asshole. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Suscríbanse a su canal Cosmopolitan World para ver nuevos videos. Y nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 Chao.